Empezando por manifestar nuestra inmensa pérdida de la vida de nuestro camarada José Ríos, miembro de este Comité Central del Partido Comunista, destacado dirigente comunista desde hace muchos años, alcalde del municipio Geraldo de Cogedes, quien venía realizando una gestión en ese gobierno local en correspondencia con las orientaciones emanadas por nuestro partido y que tienen que ver con producir una gestión participativa, protagónica y de control social sobre la gestión. Para los comunistas y las comunistas es una enorme pérdida que lamentamos y sabemos que tiene de una u otra manera un impacto importante sobre el desarrollo de la actividad política del partido en el Estado Cogedes, porque fue hasta hace poco secretario político del Comité Regional de ese Estado y evidentemente estaba realizando un enorme trabajo político en ese Estado. El Comité Central del Partido Comunista